Saludos mi querida comunidad y familia sean bienvenidos como todos los días a Super Miralísimo con Víctor Lonoño tenemos información relevante y es que ya comenzó la carrera presidencial para quien va a reemplazar al presidente Nayib Bukele que al parecer va a ser el propio presidente Nayib Bukele mis queridos amigos y es que usted sabía voy a comenzar con esto que en El Salvador se aprobó en este año una ley en la cual no prescribe un delito y es el del feminismo usted sabía esto pues para las mujeres que se consideran feministas y que hay que salir de patriarcado pues hay un país que en este caso si usted no lo sabe ahora se está enterando de que allí cuando alguien comete un delito contra la mujer no prescribe y esto me lleva pues por supuesto a decirles esto una vez dice él aprobada esta ley la prescripción de delitos de corrupción no existirá porque se quiere buscar que la prescripción de delitos por ser corrupto por ser un delito de corrupción politiquero que se roba se ratonea los dineros y recursos del estado pues entonces vaya a chupar cana bacana mis queridos amigos usted apoyaría esta intención si el presidente logra llevarla ante la asamblea de diputados y que la aprueben por supuesto pues entonces así como en su momento aprobaron 76 votos 84 que no prescriban delitos de feminismo esperamos que este país se convierta en ícono para demostrar que este es el camino para enderezar que la justicia por supuesto pueda llevar a la cárcel a quienes van a temblar porque no van a querer pisar una ni el político corrupto ni el gestor de paz que le gusta acostar a sus vecinos ni el que se volvió guerrillero y quiere quemar al palacio de justicia porque nunca más va a prescribir un delito en toda su cochina historia delictiva y esto por supuesto mis queridos amigos debería ser el norte el estandarte el norte vuelve repito para todas las naciones hacer que los delitos nunca prescriban para que los cochinos corruptos y quienes cometen delitos en cada nación pues nunca salgan de la cárcel y esto se podría lograr pues obviamente si en cada país tomamos conciencia y le exigimos a nuestros congresistas que tienen que aprobar leyes anticorrupción que realmente sean efectivas para que cada nación entonces no se vea subyugada por lo que hoy es la burla a la justicia como lo hacen cada uno de los politiqueros corruptos que actualmente se mofan como Armando Benedetti, Roy Barreras y todos los demás que se han ratoneado a un estado mi querida comunidad tenemos información relevante para todos ustedes comienza la candidatura oficialmente del presidente Nayib Ukele y tenemos por supuesto para todos ustedes en este momento lo que ha dicho el presidente a través de su cuenta de twitter que es lo siguiente y se lo dice el presidente de la asamblea en el salvador nuevamente comenzó comenzaremos un camino juntos que Dios nos guíe y nos brinde fortaleza que Dios te ayude amigo mío se lo dice el presidente Nayib Ukele te guarde y te siga bendiciendo a ti a Gaby a Laila y a la bebé que pronto estará con ustedes Nayib Ukele 2024-2029 en nombre de Dios aquí vamos es parte de lo que hoy están diciendo y quieren para salvador algunos muchos de los que hoy se sienten protegidos bajo el régimen de excepción que encierra al que sea delincuente y no se burla del que ha sido vulnerado sus derechos humanos como ya se sabe que ahora se puede visitar varias partes del país sin tener miedo a ir por ellas antes no solía uno salir solo a las calles y ahora pues ya hay más seguridad claro que sí bueno amigos ahí tienen parte de la información mientras que en el salvador tienen a un presidente que encierra a los bandidos hay otro en Colombia que quiere pagarles un millón doscientos mil pesos mientras que en el salvador tenemos un presidente que no lo han cuestionado por si fue financiado por los exportadores de talco en Colombia hay uno que en este momento tiene invasión histórica de denuncias más de veintinueve funcionarios están untados en el gobierno y están siendo llamados por la fiscalía para rendir indagatoria por la financiación ilegítima y legal a la campaña de este presidente así que es muy interesante decirles que ha comenzado oficialmente la campaña las elecciones del salvador del presidente Nayib Ukele el próximo 4 de febrero de 2024 estaremos trabajando con la camiseta para estar informándole a todos ustedes lo que viene pasando y para que ustedes tengan conocimiento de qué está sucediendo quiénes son los que están liderando las encuestas y por aquí tenemos por ejemplo para que todos tengan conocimiento de la magistrada del presidente del tribunal supremo electoral en el salvador que nos dice lo siguiente vamos a ver qué es lo que está diciendo hoy inició y esto fue el día para que tengan presente esto fue el día 3 de octubre y dice hoy inicia oficialmente la campaña electoral para los candidatos y candidatas a la presidencia y vicepresidencia de la república por un periodo de cuatro meses la misma concluirá tres días antes de la elección de el 4 de febrero dice también inicia la campaña la propaganda electoral para la elección de presidente y vicepresidente de la república desarrollarse el próximo 4 de febrero de 2024 es en conformidad al artículo 81 de la constitución de la república y los artículos 172 y 175 del código electoral mis queridos amigos dicen que por ahí dicen algunos los que son familiares de las pandillas o de los partidos políticos fmln o también de arena que esto es inconstitucional sin embargo para el conocimiento de toda la comunidad pública es legal ya que a través de un juez directamente en el salvador se aprobó se le dio legalidad a que el presidente rayo que le pueda presentarse a estas elecciones presidenciales aparte de esto serán elegidos 60 diputados al congreso y más de 6 millones de salvadoreños estarán convocados a las urnas veremos quiénes son mayoría si los familiares de los pandilleros que no están de acuerdo con que él sea presidente o si la mayoría estarán informándole a todos esos delincuentes que el nuevo presidente de la república tiene que seguir siendo Nayib Bukele porque les va a dar una ley que no va a prescribir para que no vuelvan a cometer delitos por corrupción y se ratoneen nunca más los activos del estado nos vemos en un siguiente segmento de noticias hasta pronto mis queridos super patriotas me encantaría ir al salvador y conocer cómo es este hermoso país porque realmente se lo merecen gracias por estas excelentes noticias Nayib Bukele hasta pronto ¡Suscríbete al canal!